Hola chicas y chicos, esto es una video respuesta para participar en el giveaway que hace Last Nails y como saben, Elizabeth vende muchísimas cosas y acaba de abrir su tienda por internet que esta es la dirección, es http, dos puntos, doble barra, elastneos.storemby.com yo soy Mike MX, en mi canal de Youtube pues nada, comentarles que es una muy 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 buena vendedora yo he tenido la oportunidad de comprarle ya en dos ocasiones la verdad que hace unos precios geniales yo más que nada lo digo yo por experiencia porque yo soy mexicano pero vivo en España entonces estoy también empezando en lo de las uñas y pues me cuesta mucho encontrar cosas ya sea glitter, ya sea cualquier cosa de decoración de uñas me cuesta mucho trabajo encontrarla aquí bueno, y yo desde que encontré su, por casualidad encontré su, uno de sus videos en Youtube la verdad que me gustó mucho y bueno, regresando al lado de su, de su tienda cabe señalar que ahora mismo está haciendo free shipping o sea, es envío gratis usando el, el código new, el nuevo en inglés la verdad que es una gran oferta yo ya lo aproveché pues espero les guste tiene un montón de cosas tiene gumis, tiene glitters tiene pinceles que la verdad los pinceles yo tengo ya dos de ella y la verdad me encantan tiene un montón de piedritas de Swarovski varias cosas que la verdad vale la pena y si no tienes la oportunidad de, de comprarle en, en su apertura te recomiendo que al menos des una vuelta y veas, y cheques los precios aparte que es súper buena onda súper, eh, cómo decirlo eh, honesta en el sentido de que lo que te vende sabes que es de buena calidad no es de los típicos comprados en los chinos en la tienda del dólar no sé en todas, en las típicas tiendas de de sí, de importación de otros países entonces te la recomiendo personalmente y si tienes alguna duda pues puedes puedes hablar conmigo y pues te contesto espero que les haya gustado y me gustaría muchísimo ganar este este el, este giveaway que gané el anterior la verdad estoy muy contento bueno, les vuelvo a dejar la, la página se las repito http las neos punto store envy punto com yo soy mike mx o miguel y pues no pierdas la oportunidad de comprarle es una chica que aparte da un montón de regalos adiós mx mx típico